¡Ah! Así que aquí es a donde trae todas mis cosas. Venga, a por ella. Espera, antes pensemos un momento. Este pájaro no es normal, es súper fuerte. No, es un pájaro bobo. Es lo que hacen todos, cogen cosas brillantes y luego las llevan a su nido. Venga. ¿Quieres tu móvil, no? Aquí está. Te echaba de menos, Peque. Bien, larguémonos de aquí. Segundo la moción. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos ahora? Tom chamusca a ese pájaro. ¡No voy a chamuscarlo! No pasa nada, vale. Puedes quedarte en la bota. ¡Hay que irse de aquí! ¡Corre! Chamuscalo ya, Tom. Vale, ya voy. ¡Ya voy! ¡Sí! Quizá no deberías haberlo hecho. ¿Pero qué estás diciendo? Llevas todo el día pidiéndome que nos chamusque. Vamos, tenemos que irnos. ¡Toc, toc! ¿Qué pasa? ¡Vaya! ¡Mira quién es! ¡El chico que se ha divertido hoy! ¡Ah, sí! ¡Nos han pasado unas cosas muy raras! ¡Casi me muero! ¡Ay! ¡No sabía que ibas a salir y hacer cosas! ¡Eso hace que me atraigas muchísimo más! ¡Ah, sí! ¡Sé cómo divertirme! ¡Ah, tío! ¡No deberías hacer eso! ¿Esos son roscas? ¡No, Tom! ¡No, no, no, no! ¡Oh, sí! ¡Qué rica! ¿Sin gluten? ¡Oh, Sebastián! ¡Mi pobre criatura! ¿Te han hecho daño en el ojo? No te preocupes. Ha valido mucho la pena.